Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezclado sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Surry Heavyway, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, to cable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con yance y con charco en un arrastro Y trae más sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía en los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda ¡Gracias! Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezclado sensual, la calle y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Surry heavyweight, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, ofrela pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llegué con yance y con charco En un arrastro, extrema sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Por eso no prosperan Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a la tema insegura, ella a mí me desconfigura. Mezclado sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá la calla, se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Ey, tocables y pasas se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con yance y con charco en un arrastro. Extrema sustancia, que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. 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 Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a la tema insegura, ella a mí me desconfigura. Mientras lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá la calla, se bebe y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Ey, to cable, si pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferla pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierpa que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Jansi, con Charco, en un arrastro. El trae más sustancia, que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Y la próxima que sigan envidiando, por eso no prosperan. Y la próxima que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a la tema insegura, ella a mí me desconfigura, mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma, su burri heavy, voy al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda, la veía todos los días, ahora es cuando se pueda y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé, tú no lo haces amar, solo haces tu deber, dime dónde estás que yo te quiero ver, es intocable si pasa, se tienen que mover, está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae, se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje, se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro, yo llegué con yance y con charco en un arrastro, trae más sustancias que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar, sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía en los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía en los días, ahora es cuando se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía en los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía en los días, ahora es cuando se hospeda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda, y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen bebé, tú no lo haces amar, solo haces tu deber, dime dónde estás que yo te quiero ver, hey to cable si pasa se tienen que mover, está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae, se pone traje, oferta pa' que se lo encaje, no le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje, se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato comiéndomela pero no dejo rastro, yo llevo con yance y con charco en un arrastro, y trae más sustancia que den abasto, el alcohol hizo que a la amiga quiera besar, sin querer la toque y se la subió sin pensar, esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía en los días, ahora es cuando se pueda, y de la uni yo la saco hasta donde se pueda, hay las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan, esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura. Mecla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá la calla, se beba y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, si pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con yance y con charco en un arrastro. Extra y más sustancias que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Por eso no prosperan. Y de la uni yo la saco hasta donde se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras. Ella a mí me desconfigura. Mezclado sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. Hoy papá a la calle se beba y se fuma. Quiero un tipo que la presuma. Suri heavywey, el jacuzzi con espuma. Chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Ey, tocables y pasas se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, o falda pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con yance y con charco en un arrastro. Extrema sustancia, que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni, yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. 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 La veía, de los días, la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni, yo la saco hasta donde se pueda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Ey, tocable, si pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. No le hablen de embarazo. No le hablen de embarazo. No le hablen de embarazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.